Hace poco resulté ganadora del sorteo que realizaron Eria y Laura Campos con motivo de la publicación de su último libro, El origen del invierno. Un retelling basado en la reina de las nieves, de Hans Christian Andersen, que Disney adaptó hace la friolera de 11 años, con el nombre de Frozen. Como veis, el libro viene acompañado de un detallado mapa por ambas caras y a todo color, que ubica al lector en el mundo creado por Eria para su serie Reinos Malditos, donde la originalidad de estas novelas radica en realizar crossovers o encuentros de personajes de distintos cuentos y hacer que vivan una aventura nueva y totalmente diferente. El origen del invierno gira en torno a Elsa y Jack Frost, una novela cosy con capítulos cortos y guiños a otras historias. Además funciona como precuela e introducción a la serie. Entre su retelling podéis encontraros con Bestia y Sirenita en la Maldición de los Reinos, con Bella y Blancanieves en El espíritu del espejo y con los protagonistas de Caperucita Roja y El príncipe y el mendigo en La sombra del lobo. Llevaba tiempo queriendo hincarle el diente a esta serie y creo que esta es la oportunidad perfecta para dejarme envolver por la magia y transportarme a un mundo de fantasía. ¿Me acompañas? Solo tienes que decir las palabras mágicas. Érase una vez.